¡Venga, ya lo puedo ir! ¡Venga, ya lo puedo ir! ¡Venga, ya lo puedo ir! Yo no me alcanzo a despegar, no importa el tiempo Y tú ya sabes cómo soy Me gusta soñar si no duermo Acerco la imaginación lo que yo quiero que más da Si no te tengo, yo no me alcanzo a despegar Quiero besarte como hago mis sueños a media luz Te quiero más de lo que piensas tú Para ti es mi amor ya la multitud Y yo te confío si mi corazón lo tienes Solo tú, solo tú Te quiero más de lo que piensas tú Quiero que los dos seamos uno Cuando nos da dolor a ti no el amor me tiembla Solo tú, solo tú Mira, no sé lo que me das y cómo lo has hecho Para robarme el corazón Yo siempre fui aventurero Pero no miento si te digo que te quiero la verdad Que te deseo Memorizar el perfil de tu cuerpo a media luz Te quiero más de lo que piensas tú Para ti es mi amor ya la multitud Quiero perdón si mi corazón lo tienes Solo tú, solo tú Te quiero más de lo que piensas tú Quiero que los dos seamos uno Cuando nos da dolor haciendo el amor me tiembla Solo tú, solo tú Y yo siempre fui aventurero Hasta aquí es mi amor ya la multitud Para ti es mi amor ya la multitud Y yo te quiero perdón si mi corazón lo tienes Solo tú, solo tú Te quiero más de lo que piensas tú No te piensas, uh, 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 quiero que los dos seamos uno, dándonos de ahora, pinto el amor, me tendrá solo tú, solo tú. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, castellanos. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias a todos por estar aquí, de verdad que es un honor para nosotros volver. Tenemos un gran recuerdo de otros años pasados. Estamos encantados de estar aquí otra vez de nuevo. Gracias por estar aquí, esperamos que lo paséis de lo mejor. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!